Cancelar suscripciones pagas de Google Play Store. Inicie la aplicación Google Play Store. Abrir menú en la esquina superior izquierda. Suscripciones de submenú abierto. Abra cualquier aplicación. Haga clic en Cancelar suscripción. Elija cualquier respuesta y haga clic en Continuar. Haga clic en Cancelar suscripción. Haga clic en el botón atrás. Haga clic en Eliminar dos veces. Haga clic en el botón atrás. 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 Gracias.